Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un pequeño mini vídeo que os voy a hacer para enseñaros pues que una cría de las que tengo, ya sabéis que estoy haciendo cría de gacos leopardo otra vez esta temporada y aquí como veis pues tengo una naranjita que se le ha quedado bastante moda retenida en las patas, en la colita y en varios sitios y lo que estoy haciendo es intentar ayudar. Os voy a hacer un consejito para que lo sepáis por si no tenéis mucha idea de cómo ayudarles y si veis que con los palitos o bastoncillos pues no acaba saliendo. Lo primero que tenéis que hacer, ¿veis? No sé si os habéis dado cuenta, mirad qué preciosidad, eh. Vamos a intentar enfocarlo un pelín, vamos a ver si no se mueve mucho. Es una chulada, eh. Mirad qué ojitos, qué pasada. Tiene tres mudas conmigo aquí ya y ya lo veis que está un poquito, mira ya se va a salir. No, no te escapes, no te escapes. Por eso lo tengo cerrado precisamente para que no se me escape. Vamos a dejarlo por aquí. Y ya veis lo que tenéis que hacer es ponerla aproximadamente 10 minutillos en agua templada para que se le reblandezca la muda. Por cierto, aquí veis un trocito, no sé si lo vais a ver. Mirad esto de aquí. A ver si lo conseguís ver. A ver. Aquí lo veis, que esto es un trocito de muda. También me pasó con una hembra que tenía también, con una hembra que tengo por aquí, una alamaque Snow Radar. Me pasó justamente hace dos días, porque no sé si ha sido por el traslado y todo el rollo de la mudanza, pero están bastante, bastante estresados y no sé si por eso ha sido la causa de que han mudado mal. No solo uno de mis geckos, ni las crías, ni varios. Ha sido casi todos, eh. Así que he tenido este problemilla y nada más. Os lo quería enseñar para que la vierais. Mirad que preciosidad. Estoy con el flex puesto. Mira, fijaros. Fijaros la parte de atrás de la cola, ¿la veis? La parte, a ver si consigo. La parte de aquí es la que está sin mudar. Vamos a ponerlo un poquito como estaba, porque si no se me va se me va la guiso. Así que nada más. Os enseñaré un poquito más para adelante. No sé si queréis ver cómo la cría evoluciona y qué tal. Y nada, espero que os haya gustado este pequeño vídeo. Tampoco voy a enseñaros mucha cosilla. Y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Adiós.